Música Baila moreno Para las incomparables lainga Coteñitas ¡Sí señor! A bailar terribles morenos Junto a las hermosas bestizas de oro Música Si alguna vez me viste llorar Si alguna vez te tuve que rogar Es porque te amé Moreno ingrato Laica Coteña soy Incomparable soy Tú puedes tener muchos amores Jamás como el mío Laica Coteña soy Incomparable soy Tú puedes tener muchos amores Jamás como el mío No tienes por qué llorar Yonita Siempre serás para mí La Incomparable la única dueña de mi corazón No tienes por qué llorar Yonita Siempre serás para mí La Incomparable la única dueña de mi corazón Oye tú Moreno Oye tú Moreno ¿Me olvidarás? Oye tú Moreno ¿Me olvidarás? Oye tú Moreno ¿Me olvidarás? Goza Incomparable Moreno Con cariño para el señor Anselmo Ramos Manuelito el coleguito Y para todos los terribles morenos de la filialiva Si alguna vez me viste llorar Si alguna vez te tuve que rogar Es porque te amé Moreno en un rato Si alguna vez me viste llorar Si alguna vez te tuve que rogar Es porque te amé Moreno en un rato Laica Coteña soy Incomparable soy Tú puedes tener muchos amores Jamás como el mío Laica Coteña soy Incomparable soy Tú puedes tener muchos amores Jamás como el mío No tienes por qué llorar Yolita siempre serás para mí La Incomparable la única dueña de mi corazón No tienes por qué llorar Yolita siempre serás para mí La Incomparable la única dueña de mi corazón Mar que pasó Mar que pasó Laica Mineros Laica Mineros Renegados TNT Los Quirquinchos Bloque Mayor Bloque Mayor Culpables Los Lobos Laica Fanáticas Y toda la gran familia de la morenada Laica Cota Laica Coteña soy Incomparable soy Tú puedes tener muchos amores Jamás como el mío Laica Coteña soy Incomparable soy Incomparable soy Tú puedes tener muchos amores Jamás como el mío Soh... Sohko & Docey Todos Adindung Adpatient Ad heavenly